Por robarte un suspiro de amor yo ya no sé qué puedo hacer Un suspiro que abrace en silencio la soledad del alma mía Un suspiro que duerma en mi pecho y con el día sea un beso Un suspiro que toque en secreto a mi corazón, solo eso Y me enamorarás y te enamoraré tú con tu alegría Yo con esta melancolía y te enamoraré Y me enamorarás, eres una manía inevitable Por sacarte un suspiro de amor yo ya no sé qué puedo hacer Un suspiro que se acompañe a esta tonta melancolía Y aunque sé que en tu historia yo entro sin permiso y en puntas de pie Por robarte tan solo un recuerdo, solo por ver lo que tú ves Y me enamorarás y me enamoraré tú con tu alegría Yo con esta melancolía y te enamoraré y me enamoraré Eres una manía inevitable Y te enamoraré y me enamoraré Eres una manía inevitable Y te enamoraré Y te enamoraré y me enamoraré Eres una manía inevitable Eres una manía inevitable Eres una manía inevitable O robarte un suspiro de amor yo ya no sé qué más puedo hacer Y te enamoraré Y te enamoraré Y te enamoraré Y te enamoraré Y te enamoraré